a nuestra trigésimo sexta, creo, clase de introducción al judaísmo. Hoy con nuestra primera clase de dos sobre el tema de Pesach. Hoy vamos a aprender todo lo que tiene que ver sobre Hamed y casherización de los implementos, sobre qué comida se puede tener, no puede tener en Pesach. Y la próxima clase, que es el domingo, ya es la clase antes de Pesach, vamos a aprender cómo hacer el ceder de Pesach, que es el ritual no sólo más importante, actual de Pesach, sino es uno de los rituales que más fuerza sociológica tiene dentro del judaísmo. Es uno de los rituales más brillantes que tiene el judaísmo y ciertamente de los más populares. Ok, entonces vamos a comenzar con, primero que todo, tengo aquí una guía de Pesach de la Asamblea Rabínica de un par de años, yo se las mandé a ustedes todos por correo. Bueno, hay pequeños pruebas de traducción, pero pues es un buen sitio para comenzar. Y el primer sitio que quiero comenzar, podemos verlo en la primera línea y es un error. Dice, la Torah prohíbe la propiedad de levadura durante la fiesta de Pesach. De levadura, de productos leudados, esto no es cierto. Lo que prohíbe la alajá es poseer jametz, llamado jametz o seor en la Biblia. Y ya vamos a ver que la definición halágica de jametz es mucho más complicada que simple levadura. Javerín, levadura hay en todo lado. Javerín, la levadura es un animal vivo, es un ser vivo. En este momento estamos respirando aire con levadura. Hay levaduras en nuestro cuerpo, hay levaduras en nuestro intestino, hay levaduras en prácticamente todo compuesto orgánico contiene levaduras. Entonces, liberarse de toda levadura es imposible. Es imposible, es fisiológica y físicamente imposible. Lo que prohíbe la alajá, y esto es lo primero que tenemos que aclarar, es el tema, es poseer o consumir durante los días de Pesach el jametz. ¿Qué es el jametz? El jametz es la combinación de la harina de los cinco granos de la tierra de Israel. ¿Cuáles son los cinco granos de la tierra de Israel? El trigo, cebada, avena, centeno y espelto. Estos son los cinco granos, los cinco cereales de Eretz Israel. Si yo tengo uno de estos cinco granos y los combino con agua. Y dejo que elapse tiempo, entonces el resultado que tengo es jametz. El trigo, cebada, avena, centeno y espelto, más agua, más tiempo, igual jametz. ¿Cuánto tiempo? La mayoría de las autoridades halágicas dicen entre 18 y 22 minutos. Esto es lo que está prohibido en Pesach. Pero Rabino, ¿cómo nos puede pedir la Torah que tomemos vino si el vino tiene levadura? Porque la levadura no está prohibida. Lo que está prohibida es el jametz. Nada que ver con jametz. Jametz en hebreo se escribe het mem zadi. Y viene de jimuts. Es el proceso en lo que algo se aguería o se fermenta. Hamzán es en hebreo moderno la palabra que se utiliza para el oxígeno. El oxígeno. Pero eso no significa que todo lo que sea vinagra es jametz. Jametz tiene una definición muy específica en la halajá. Si no, prácticamente en Jaberim en Pesach no podríamos comer nada. Porque toda la comida que nosotros comemos, querámoslo o no, está en un proceso de descomposición. En el momento en que yo separo o mato algo, comienza a descomponerse. Entonces, jametz es una definición halágica. Si ustedes quieren saber, quieren saber mucho más sobre este tema, en nuestro canal de YouTube, youtube.com slash koltuvsefarad, encuentran toda la salajot del Rambam de Hametz y Matzá. 30 shiurim, de más o menos 10 minutos cada uno. La tradición es que uno comienza a estudiar la salajot de Pesach, 30 días antes de Pesach, es decir, en Purim. Lo estaba poniendo en el canal, pero estaban teniendo tan poco movimiento que, pues, ¿para qué esforzarme? Ahí están las 30 shiurim, pueden estudiarlo en detalle, todavía les quedan, si ven dos videos al día, se alcanzan a poner al día, pues, antes de Pesach. Y ahí, estas leyes están en muchísimo más detalle y de las fuentes originales. Entonces, jametz no es levadura, jametz no es producto leudado, jametz no es producto fermentado, jametz es la combinación de estos cinco granos de Eretz Israel, más agua, más tiempo, eso es lo que está prohibido poseer en Pesach. Se ha dicho de paso, esta misma combinación, trigo más agua, más tiempo, pero en este caso, menos tiempo, es lo que produce la otra gran, el otro gran componente de la fiesta, que es Matzá. Yo no puedo hacer Matzá de trigo, yo no puedo hacer Matzá de maíz, yo no puedo hacer Matzá de frijoles, la Matzá tiene que hacerse de los granos que pueden volverse jametz. Matzá es exactamente el mismo proceso que arroja jametz, pero la diferencia formal entre el jametz y la Matzá es que la Matzá se termina de hornear en menos de 18 o 22 minutos. Esto es una definición tremendamente importante. Entonces, como esta cuestión de... Hay muchos términos que son intraducibles, como Tumá, Tojorá, jametz es uno de estos. Jametz es uno de estos términos completamente intraducibles, porque si ustedes dicen levadura, leudado, fermentado, van a estar equivocados. Lo que está prohibido poseer y comer en Pesaj es jametz. Preguntas. Hi. A ver. ya vamos a hablar del arroz la matzá de huevo se puede comer pero no es matzá yo no cumplo la mitzvá de comer a ver, a ver como decía Jack el destripador, vamos por partes mitzvot de Pesach uno, no comer jametz en Pesach dos no poseer jametz esto implica una tercera mitzvá deshacerme del jametz estas son las mitzvot que tienen que ver con jametz estas son, por decirlo así, las mitzvot negativas de Pesach pero yo también tengo una serie de mitzvot positivas por ejemplo comer matzá las noches del ceder relatar la historia de Pesach comer hierbas amargas beber cuatro copas de vino o sea, hay mitzvot de oraita, hay mitzvot de rabanán pero entonces la famosa matzá de huevo que esa es por lo general hecha de trigo con en vez de agua se utilizan huevos pues está permitido comerlo en Pesach hay algunos posquimash que nacen que dicen que no pero pues eso es o sea, no hay justificación lo que no puedo hacer es comer esa matzá de huevo como la matzá en la noche del ceder la matzá en la noche del ceder tiene que ser uno de estos cinco granos más agua y nada más y nada más ok si hay harín uno puede hacer matzá de cualquiera de estos granos algunos de ellos especialmente son más bajos en gluten el espelto y la avena son bajos en gluten entonces si hay gente que tiene pues cuestiones de intolerancia al gluten pues pueden comer matzá hecha de otros granos la mayoría de las matzá son hechas pues de trigo ok preguntas ok te perdiste de que yo puedo no no Teresa no hay granos ni permitidos ni prohibidos jamez es un proceso o sea, no es que yo no pueda tener trigo en Pesaj yo puedo tener trigo yo puedo tener toda la cebada toda la avena todo el centeno todo el espelto que a mí se me dé la gana es más en tiempos antiguos donde no había refrigeración la gente tenía harina en la casa y hacía matzá todos los días lo que estoy diciendo es que la diferencia entre jamez y matzá es el proceso son exactamente los mismos granos sino que cuando yo hago jamez los dejo fermentar más de 18 minutos y cuando lo hago y cuando hago matzá entonces tengo que terminar de hornearlos en menos de 18 o 22 minutos esa es la diferencia ok ya vamos a hablar de los diferentes tipos de comida hay preguntas sobre esto ok segundo tema segunda Kidney Ot todas las todas las autoridades halágicas insisten en que esto está prohibido esto es lo que está prohibido de Horaita pregunta es donde viene lo del arroz los frijoles puedo yo comer cosas hechas de Kidney Ot y que se describe como Kidney Ot en el Talmud es frijoles arroz luego esta es una categoría que incluye el maíz que son toda una serie de granos muchos de ellos del nuevo mundo es decir la Torah no está hablando de ellos porque estos son cosas que se descubrieron después de Colón el maíz es es nativo a las Américas ni los sabios del Talmud ni el Rambam en su vida vio una un elote el Rambam jamás se comió una mazorca el arroz era ya pues era presente en el Medio Oriente los garbanzos los frijoles todo esto pues era era muy prevalente en la comida tanto bíblica como como rabínica y talmúdica la alajá dice claramente Kidney Ot frijoles arroz maíz papa cualquier otro cualquier otro tipo de cosa que no sea hameetz está permitido en Pesaj a partir del siglo 11-12 en Ashkenaz en Alemania algunos rabinos comienzan a decir que no está permitido comer Kidney Ot en Pesaj el motivo el motivo para esta prohibición originalmente es porque en Ashkenaz a diferencia del mundo mediterráneo los frijoles las habas los frijoles no se consumían en forma de grano como si lo hacemos en las Américas y en el mundo mediterráneo sino que se volvían harina en el centro de Europa la única forma de consumir esto era volviéndolo harina y luego horneando pan con él entonces en la época medieval temprana era muy fácil confundirse entre los granos de los cuales se podía sacar jamets y los granos que no eran jamets que no eran jamets eficables y comienza a haber una prohibición tradicional de los Ashkenazim y esta es una prohibición que muchos Ashkenazim sostienen hasta el día de hoy el problema con la categoría de kit niot es que es una categoría halágica que no está definida en las fuentes o sea la única cosa a ciencia cierta que sabemos que que el talmud entiende por kit niot son fríjoles fulim el problema es que en el mundo Ashkenazí ha comenzado una competencia que no es una competencia en términos de kashrut sino que es una competencia prácticamente en todo término de ser más restrictivo el judaísmo que es más restrictivo que el rabino que dice no más veces ese rabino es auténtico y la lista de las cosas que son kit niot crece todos los años entonces los rabinos de la orthodox union se reúnen y lo que no era kit niot hace 10 años hoy si es kit niot lo que no era kit niot hace 5 años es kit niot y hay dos casos emblemáticos primer caso el maní el maní cuando el rabino moshe feinstein que era uno de los rabinos posiblemente Ashkenazí más importante del siglo 20 en los estados unidos una autoridad halágica clarísima uno de los rabinos más importantes del siglo 20 el rabino moshe feinstein escribió una chuba en sus y botenim sobre maní en pesaj y dice de manera inapelable el maní no es kit niot los ashkenazín pueden comer maní esto es moshe feinstein o sea el rabino moshe feinstein es al mundo ashkenazí lo que el rabo va a día es al mundo sefaradí tanto así que el rabino moshe feinstein en su ceder ponía un plato dicen dice la leyenda ponía un plato de cacahuates de maní para probar a la gente mire el maní no es mis profesores de la yeshiva crecieron cual era el aceite que se usaba en pesach aceite de maní hoy en día traten ustedes de conseguir aceite de maní o cualquier producto de maní que sea no lo van a encontrar no lo van a encontrar no hay tal y eso no tiene nada que ver con alajá esto tiene que ver con la sociología de una comunidad que ve un valor positivo en la prohibición segundo ejemplo la quinoa la quinoa es un grano andino conocida por los incas cultivada venerada incluso por los nativos del altiplano andino y recientemente la quinoa se ha vuelto muy popular en los estados unidos alta en proteína es una super comida etc 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 cuando aparece la quinoa la quinoa fantástico la quinoa no es quiniote es una forma de proteína tiene fibra buenísimo y ya hay rabinos y ya hay rabinos que dicen que la quinoa es quiniote lo mismo el amaranto mexicano e incluso o sea históricamente Javier y ustedes van a encontrar rabinos que por ponérselas de chistosos bueno no de chistosos sino por ponérselas de piadosos han prohibido prácticamente todos los vegetales por ser quiniote incluso la papa que hoy en día pues es una de las pocas cosas que todo el mundo que nací sabe a ciencia cierta que se puede comer en pesas la papa un rabino en el siglo 19 que la papa es quiniote esto que ha producido Javierim esto ha producido por un lado que alguna gente se se insista en su tradición ancestral pero por el otro lado las leyes de pesas han llegado a tal nivel de ridiculez y de precio porque todo absolutamente todo tiene que tener sello de pesas ya vamos a ver que esto no es cierto y cada vez las opciones nutritivas son más y más y más y más reducidas que finalmente la gente se aburrió y este año el movimiento conservador bueno el comité de ley de alajada del movimiento conservador produjo varias teshuvot donde dice que esta prohibición de quiniote para Ashkenazim no opera o sea existe la opción la opción no existía antes pero expresan de manera lo que mucha gente lleva diciendo y es que estas reglas de quiniote han llegado a un nivel de ridiculez y de restricción que hacen de Pesaj un un martirio y no una fiesta ok y dado que los sefaradim toda la vida han comido quiniote sin ningún problema no estamos hablando de un problema de alajá sino que estamos hablando de un problema de minhag un problema de tradición ok entonces especialmente para aquellas personas que son veganas que son vegetarianas reducir los quiniote pues reduce la cantidad de proteína que pueden tener y reduce la cantidad de comida que pueden tener y por lo tanto hay cada vez y más más ashkenazim que comen quiniote ok alajale maase para ustedes jaberim ustedes son gerim mis alumnos que me escuchan directamente no se quien me escuche online a menos de que su comunidad tenga una fuerte tradición de prohibir quiniot me parece un minhag innecesario ya va a ser suficientemente difícil mantener cashrut de pesach como para limitarse también en este aspecto ahora si ustedes pertenecen a una comunidad donde es la tradición restringir los quiniot pues ese es el minhag de su comunidad habiendo dicho esto incluso aquellas personas que se abstienen de comer quiniot pueden comer en casas y en establecimientos donde se procesan quiniot la gente en pesach se pone tremendamente paranoica con temas de cashrut ya vamos a ver por qué pero eso no significa que en la casa de ustedes comen frijoles y comen arroz entonces yo no puedo comer en esa casa en pesach porque yo no como quiniot no yo puedo perfectamente comer en esa casa puedo comer de los platos puedo comer lo único que es no me sirvo arroz y no me sirvo frijoles ¿por qué? porque lo que está prohibido es el jametz ok preguntas las tortillas de harina son jametz las tortillas de trigo mexicana son jametz y no solo esto sino estas son las malas noticias la mayoría de la harina de trigo que ustedes pueden conseguir en el mundo civilizado ya es jametz ¿por qué? porque la harina en el molino la harina es deliciosa todos sabemos que la harina es deliciosa los microbios y las bacterias también piensan que la harina es deliciosa son almidones ricos esto es comida bocato di cardinale para cualquier tipo de bacteria por eso es que por eso es que estos cereales se fermentan y tenemos la cerveza y el whisky y todas estas cosas entonces para darle más longevidad a la harina para que la harina no se vuelva rancia ¿qué hacen? ¿cómo limpian la harina? la pasteurizan ¿con qué? con vapor 18 minutos después esa bolsa de harina es james gamur es decir la bolsa de harina que tengo yo de harina de trigo es james y no puedo tenerla en la casa entonces yo sé que hay gente que le gusta ponerse de artesanal y que voy a hacer mis propias matzot y mis propias tortillas les va a tocar ponerse verdaderamente artesanales es decir si ustedes van a hacer por ejemplo tortillas de maíz les va a tocar moler el maíz ustedes mismos Colombia hay una cosa es el molino victoria ok molino victoria es un molino de mano entonces uno pone el maíz y el maíz sale si yo tengo harina si yo tengo espigas de trigo o sea no espigas sino el grano de trigo el grano de trigo sin moler yo puedo moler mi propio mi propio trigo y hacer mi propia harina de trigo sin pasteurizar sin vaporizar y luego hacer mi propia matzah si quiero es un proceso difícil yo verdaderamente no se lo recomiendo para aquellas personas que comen kidney si quieren hacer sus arepas si quieren hacer tortillas de maíz entonces les va a tocar molerlo a ustedes mismos ¿por qué? ¿por qué esta locura? porque Javerim el hametz es azur bemashihu yo no puedo tener la cantidad ninguna cantidad de hametz en mi casa ¿y cuál es el problema de los molinos? no solo el problema que ya hablamos de que la harina de trigo especialmente ya por pasteurizada es hametz sino que la mayoría de los sitios que muelen maíz también muelen trigo entonces esa bolsa de maseca que yo tengo o de areparina que yo tengo posiblemente contenga hametz no se puede comprar nada que fue leudado por un tercero yo no puedo comer pesaj y no puedo poseer poseer hametz así no me lo vaya a comer llega mi vecino y me dice oiga comprenme le vendo esta botella de whisky baratisima es un whisky escocés buenísimo 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 baratísimo no la puedo comprar en pesaj así no me la vaya a tomar en pesaj ok no porque entonces todavía lo poseerías león hay gente la pasta es hametz ya vamos a llegar a los productos vamos despacio entonces entienden hametz y entienden que ni otro ok bajo hametz entonces cae todo tipo de pan todo tipo de galletas todo tipo de pasta no se puede poseer no se puede poseer y no se puede consumir ni la cerveza ni el whisky ni nada nada de eso se sigue complicando la cosa y aquí tenemos que es ingeniero de alimentos y nos lo puede confirmar moise en los productos procesados ¿cuál es uno de los elementos que se utiliza como preservativo como espesante como edulcorante cual es y es tan común que prácticamente ni siquiera aparecen las etiquetas la harina es decir todo producto procesado javerín posiblemente contenga harina contenga rastros de harina y eso es suficiente para hacerlo prohibido en Pesaj ahora yo sé que lo que les voy a decir es horrible porque en los sitios donde ustedes viven no se consigue comida certificada para Pesaj acá en Oklahoma tampoco es que se consiga de muchos matzah se consigue cajas y cajas de matzah lo único que venden si ustedes van a guardar cashrut para Pesaj les va a tocar cocinar tremendamente natural que cosas no requieren certificación para Pesaj entonces todo producto procesado requiere sello de cashrut para Pesaj dado el rol tan prominente que tiene la harina de trigo en la industria alimentaria que no necesita certificado de Pesaj los vegetales frescos las frutas frescas el café el pescado fresco la carne si consiguen casher los huevos lo del agua casher de pesaj es una tontería pero hay gente que requiere el sello incluso en el agua estas son las cosas que no requieren sello de cashrut y pueden comprarlo en cualquier momento del festival cosas como leche mantequilla y no estoy hablando de margarina mantequilla mantequilla hecha de leche de vaca de grasa de leche no nada más leche mantequilla los aceites especialmente bueno el aceite de oliva los quesos hay comunidades donde todo esto va a requerir sello de cashrut para pesa yo sé que donde ustedes viven no se consiguen con sello de cashrut para pesa y les voy a enseñar una estrategia y esto es hay una ley que dice que si yo compro algo en lo que está mezclado jamets de manera inintencional y lo compro antes de pesa cuando yo hago el bitul jamets cuando yo me deshago del jamets el 14 de nissan incluyo también el jamets que está contenido en esa comida porque es un jamets que no está ahí o sea no está haciendo nada entonces todo esto ustedes pueden comprarlo siempre y cuando sea antes de la fiesta ok todo lo demás todos los productos procesados les va a tocar deshacerse de ellos en pesa ok y comer natural preguntas los lácteos por si acaso cayó algo de jamets entonces yo compro un par de bolsas de leche congelo un par los compro todo antes de pesa no porque las tortillas son jamets o sea aquí no es que haya podido caerle un poquito de jamets a la leche y entonces una tortilla de harina es jamets si fue leudado por un tercero en pesa yo puedo comprarlo después de pesa ok se acaba pesa yo puedo ir a la panadería y comprar un pan que yo sé que fue hecho durante el festival porque no me pertenecía a mí los condimentos son complicados los condimentos son complicados yo en pesa cocino mucho con hierbas con cilantro con romero la sal o sea la sal comprenla antes de la fiesta acá en Estados Unidos afortunadamente se consigue pimienta casherle pesa los medicamentos no son comida y esta es una y esta es una este es algo importante que gracias por la pregunta Orlinda primer pesa que yo estuve en Israel estaba estaba haciendo vedicat jametz buscando el jametz por mi casa entonces estaba con mi vela y con mi cuchara y con mi con mi pluma pues toda la parafernalia y llego al baño y en la ducha del baño que tenía tenía mi champú y el champú decía champú de germen de trigo ay que horror boté una botella de champú al inodoro horror de horrores completamente equivocado jametz jametz es solo esto más agua más tiempo que sea con el propósito de consumir de comer las medicinas a pesar de que se ingieren es decir supongo que estás hablando de pastillas o de jarabes a pesar de que su forma de administración es oral y esto y esto no esto lo dice el rabovadia lo dicen todas las autoridades no se requiere sello especial de las medicinas en pesaj y si javerín algunas pastillas les echan harina jametz no es una categoría física jametz es una categoría legal entonces no es necesario especialmente si estamos hablando de medicamentos pues que son esenciales para la salud de la persona no es necesario tener medicamentos casher le pesa ok preguntas la pasta de dientes no es alimento así de sencillo su propósito no es comer no es comestible entonces dado que poseer cualquier tipo de jametz cualquier tipo de jametz está prohibido qué debo hacer entonces es importante planear para pesa tienen dos semanas antes de pesa esta es la hora de comenzar a comerse toda la pasta todas las galletas todo el pan todo el jametz que tienen guardado si no se lo alcanzan a si no si no alcanzan a a a a a consumirlo es una gran oportunidad para donarlo regalarlo a sus vecinos no judíos que estén necesitados ok el día antes de pesa es decir el 14 de nissan que este año de 2016 cae jueves en la noche viernes yo yo por la noche busco en mi casa jametz y debo hacerlo a la luz de una vela o de una lámpara y si encuentro jametz lo separo hay mucha gente incluso que deja pedacitos de jametz les 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 recomiendo si van a hacer esto para los niños cierto para que los niños busquen el jametz en la casa dos recomendaciones usen algo que no haga boronas que no haga migajas como pedazos de pasta macarrones o tornillos de pasta y dos acuérdense donde lo pusieron y tengan un número determinado diez números fácil de recordar diez escondimos diez pedazos de macarrones ok y se busca y se encuentra la mañana siguiente es decir la mañana del catorce de nissan y se hace una declaración verbal en la noche dice todo el jametz que está en mi posesión lo declaro batel lo anulo en la mañana se hace la misma declaración y se destruye el jametz por lo general quemándolo entonces si ustedes han planeado bien para pesas van a quemar quemando un manojito de pasta especialmente si tienen niños los niños buscan el jametz es una gran experiencia hay familias que no planean bien y esto en israel da pena porque se arman fogatas en los parques donde la gente viene a quemar su jametz y salen estos bajureyes y va con bolsas y bolsas y bolsas de pan y pitot y pan tajado y cosas de pasta y queman y queman y queman y queman esto en mi opinión es baal tashit es gasto innecesario si tienen dos semanas no compren más jametz no compren más jametz desháganse del jametz que hay en su casa ok no sabrina tú no puedes simplemente poner el jametz en otro lado porque todavía te pertenece no es que yo no pueda o sea no es que no solo puedo no pueda ver el jametz es que no lo puedo poseer así yo tenga jametz en china no el jametz se quema en la mañana del 14 la vedicá se hace la noche del 14 la destrucción se hace en la mañana del 14 pero ya vamos a ya vamos a ya vamos a de eso más más detalle cuando hablemos por qué porque es tan estricto porque la Torah dice de manera específica no poseerán ningún tipo de jametz ahora cuál es la razón profunda detrás de esto en esto hay un problema la Torah no da razones lean ustedes el Pentateuco la mayoría de las mitzvot dice hagan esto hagan esto hagan esto las razones de cuáles eso es un ejercicio que se llama tan ameja mitzvot es encontrarle razones no solo las leyes negativas no tienen razón las leyes positivas tampoco tienen razón reze shema dos veces al día porque no dice porque diga estas palabras al acostarse y al levantarse no dice la Torah es un libro de legislación una constitución las constituciones no explican el argumento que está detrás de las leyes a los rabinos del talmud le importaba bien poco esta cuestión de ta'ameja mitzvot hay rabinos a los que les importaba más esto verdaderamente comienza a ser importantes en la época medieval donde en diálogo interreligioso y especialmente en el diálogo intrarreligioso en el judaísmo de rabanitas contra caraítas mucha gente acusa a las leyes rabínicas de ser absurdas y es entonces especialmente los filósofos que tratan de encontrar razones para las mitzvot Saad de Agaón el Rambam dedican gran esfuerzo para encontrar cuál es el motivo porque hacemos esta mitzvah de esta manera y no de otra ok la cabalá por su parte también ofrece tagameha mitzvot es decir ofrece explicaciones de por qué hacemos las mitzvot aunque sus explicaciones suelen ser mucho más espirituales en el sentido de ah estás nivelando los chakras del universo las sefirot pero el fin es o sea ambos casos tanto tanto el el ejercicio filosófico de tratar de encontrar razones por las cuales hacemos las mitzvot o el ejercicio cabalistia de encontrar qué engranaje cósmico afecta esta mitzvah particular perdí conexión un segundo ahí tanto el ejercicio rabínico filosófico de tagameha mitzvot como el ejercicio cabalista de encontrar razones espirituales cierto teúrgicas porque entonces cuando yo no como jametz entonces afecto estas energías cósmicas es un ejercicio post bíblico y para bíblico es decir a la torá le importa un bledo si yo entiendo o no entiendo por qué se hacen las cosas esto nos interesa a nosotros no estoy diciendo que tagameha mitzvot no sea no sea un esfuerzo importante pero javerín la verdad sea dicha dado que la torá no nos explica por qué cumplimos mitzvah x o mitzvah y este ejercicio de tagameha mitzvot acaba siendo una cuestión tremendamente personal es decir diferentes individuos y diferentes comunidades pueden tener diferentes motivos por los cuales cumplen una misma mitzvah entonces tagameha mitzvot populares para el jametz o el jametz es el ego cierto porque el jametz se infla el jametz se infla esta es una es una una explicación popular en 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 porque el jametz es malo el jametz representa el ego y nos deshacemos del ego en pesach debemos dejar el ego porque el ego es como el jametz bonito es un bonito mitrash otra razón una razón histórica haberim egipto egipto era la era 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 el sitio del jametz egipto es el sitio que se inventa las dos formas más populares de jametz que es el el pan como lo conocemos hoy en día y la cerveza matzah es de cierto modo un ejercicio contracultural contra egipcio otra explicación ta'am significa sabor o causa ta'am tet ay mem otra idea haberim por qué los esclavos comen matzah por qué los esclavos comen matzah porque sólo las personas ricas tienen tiempo de dejar que su pan se leude la matzah era el mcdonald's era la comida rápida del mundo antiguo yo llegaba a mi casa al anochecer cansado de hacer ladrillos todo el día con mi pedacito de harina con mi bolsita de harina en la que me había dado el capataz agua harina chucu 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 eso uno lo lo amasa hasta que esté listo inmediatamente al fuego los esclavos no tienen tiempo comer matzah a través de una semana puede ser un ejercicio de sensibilización para los pobres para aquellos que son esclavos hoy en día cada mitzvah puede significar toda una serie de explicaciones esto es en parte esa es la ventaja de que la torá no dé explicaciones y es que estas mitzvot pueden encontrar nuevas nuevos aires nuevas dimensiones nuevas explicaciones en cada generación cada generación ve en diferentes mitzvot diferentes valores entonces durante los ochentas en los estados unidos y en israel pesa era muy conectado con los judíos rusos con los judíos soviéticos ¿por qué? porque eran como el faraón los soviéticos no querían dejar salir a los judíos rusos ya esto pues para la mayoría de los judíos no aplica ok entonces esto a mí me hace muy aburrido pero me hace honesto Javerín a mí la mayoría de las preguntas que me hacen rabino la torá ¿por qué dice esto y esto? yo jamás voy a poder explicarles la torá porque dice esto y no otra cosa no soy dios yo no escribí la torá hay otros rabinos y gente no rabina que se ponen los zapatos de la torá y comienzan a dar un montón de explicaciones todas estas explicaciones son posteriores muchas de ellas muy significativas sin ellas en mi opinión la observancia no sería cierto o sea este modelo de algunas personas en América Latina de que yo hago todo porque la torá dice que debo hacerlo así y esa es la única razón que necesito eso no es sostenible eso requiere una psicología particular un tanto enfermiza en mi opinión y ciertamente no va a ser no va a ser transmitible a la nueva o sea nuestros hijos nos van a preguntar parte o sea parte del ceder es que los hijos nos pregunten para qué estamos haciendo esto y nuestra respuesta es contar la salida de Egipto pero la respuesta la tenemos que dar nosotros tenemos que dar una respuesta y simplemente decimos ah éramos esclavos en Egipto pero estoy absolutamente seguro que sus hijos les van a pedir un poquito más pero nada de eso lo vamos a encontrar en la torá ok entonces pero por qué tan estricto lo del jamez caja literalmente la torá dice no podemos poseer jamez cualquier cosa que nosotros logremos construir que es el ego que es un recuerdo que yo no sé qué que las sefirot se dañan si uno tiene jamez eso es cuestión de cada uno y de cada comunidad pero el foco el nodo central que unifica todas estas explicaciones es que no podemos poseer jamez eso es lo que enseña la alha las razones por las cuales la gente se abstenga de tener jamez son de cada uno y yo como rabino les puedo dar muchas explicaciones pero no voy a ser tan deshonesto decir y por eso es que la torá nos enseña que debemos no tener jamez ok si ok Joaquín pero ese argumento tampoco es valio dura lex es lex pero eso no es sostenible lo que yo les digo es que las razones para la observancia de la alha no están contenidas en la alha cada cual busca las razones por las cuales observa la alha o no la observa hay gente que dice me importa un bledo y no observa la alha y esa es la el problema y también la gran oportunidad de los tiempos modernos que hoy aquellos de nosotros que tratamos de vivir una vida halágica lo hacemos exclusivamente porque nos nace y no porque nadie nos esté obligando en el mundo antiguo la gente la obligaban a cumplir la alha si yo no guardaba caché si yo no guardaba caché me echaban del pueblo si no guardaba shabbat me ponían me ponían en ostracismo si yo no iba a la sinagoga nadie hacía negocios conmigo entonces si hoy en día tenemos la oportunidad de decir no 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 me llama la atención ninguna estas mismas no las voy a hacer pero también la gente que la observa en mi opinión su observancia es muchísimo más pura muchísimo más elevada esas son tus razones la gente tiene razones diferentes ok pesa no podemos poseer jamets hay gente y esto es muy extendido que hace una trampa y es que le vende su jamets entre comillas a un gentil este es un proceso donde se llena un un certificado de venta la venta cierto se da o se da una primera cuota y si la persona entonces no paga el valor completo del jamets al final de la fiesta entonces el jamets revierte es una fantasía legal es una trampa es una trampa vieja se ha dicho de paso una trampa que se lleva haciendo mucho tiempo y que hoy en día en mi opinión mucha gente abusa de ella javerima a menos de que ustedes sean una panificadora o que tengan una licorera o sea que ustedes que su parnazá dependa de inmensas cantidades de jamets mi consejo es que no lo vendan es que en efecto traten de deshacerse de todo el jamets que tengan en su casa no solo en su casa sino en otras casas o sea todo el jamets en su posesión ya sea donándolo ya sea regalándolo ya sea comiéndolo ya sea tienen dos semanas si esto es imposible si esto los va a arruinar entonces si les recomendaría pues crear esta cuestión de la venta del jamets etc pero hoy en día todo el mundo vende el jamets y es un chiste yo tengo sello mis despensas no hago nada o sea no hago ningún trabajo ok Alejandro pero si tu trabajas con alimentos igual estás sacando salario de eso estás poseyendo pesaje es un tiempo muy difícil para aquellas personas que trabajan en el sector de los alimentos y es algo que pues si este año los cogió desapercibidos cierto si este año los cogió por sorpresa pues aprovechen porque aquí nadie se va a convertir antes de pesaj de tener un pesaj incompleto pero Jaberim si soy panadero si soy panadero y todas esas bolsas de harina me pertenecen a mi y yo o sea y yo vendo ese jamets a un goy pero sigo haciendo pan y sigo vendiendo ese pan y ese pan me sigue o sea me sigue beneficiando a mi entonces yo no vendí nada ok ahora si tu estas vendiendo el si tu estas vendiendo el el inventario de otra persona si tu por ejemplo trabajas en una tienda de licores y tu no esos licores no son tuyos son de tu jefe tu puedes seguir vendiendo whisky porque porque esos no te pertenecen tu simplemente estas cuando estoy hablando de tu propiedad es que son cosas que te pertenezcan a ti directamente ahora si tu eres el dueño de la licorera y tienes todo ese whisky ahí ahí si hay un problema pesach es un pesach no es fácil no es fácil ahora un tema que trajo Moishe y que muchos de ustedes supongo que se encontrarán que pasa si ustedes son los únicos judíos que viven en su casa entonces ustedes deben tratar de dado que hay espacios compartidos pues ustedes no pueden decirle a estas personas que no pues que no coman jametz en su presencia no solo no solo no les va a ser amigos sino que no es necesario si el jametz es de ellos ellos pueden comerse un pan frente a ustedes y ustedes no los afecta ok entonces si ustedes por ejemplo comparten una casa con personas que no son judías pues tienen dos semanas desháganse del jametz regalenle muchos jametz hagan hagan muchos muchas cenas de espagueti para sus amigos los van a querer mucho limpien su cuarto limpien su cuarto no tengan jametz no posean jametz si pues lo que hagan sus compañeros de casa pues ya no los afecte eso si les va a tocar tener ollas separadas platos separados y ser muy cuidadosos en el intercambio de comidas pero pues si ustedes están guardando casher y sus compañeros de casa no guardan casher esto es algo a lo que ustedes ya deben estar acostumbrados y de nuevo no es fácil javerín la alhajá no fue diseñada con gente como nosotros en mente ah yo vivo en una casa rodeado de no judíos o mi esposa no es judía y mis hijos no son judíos pero yo si soy judío la alhajá tradicional no concibe tal cosa una casa es judía una casa es judía y se guarda la alhajá en esa casa ahora ustedes no pueden imponerle a las personas que viven con ustedes reglas ustedes pueden persuadir y si tienen gente muy querida que vive con ustedes ellos tal vez tal vez se acomoden un poco a nuestras muy complicadas leyes que ellos igual desde el punto de vista de la alhajá tampoco tienen que cumplir pero no es fácil o sea javerín les digo o sea si ustedes hay cosas graduales mi filosofía no es una filosofía no es una filosofía que comparta mucha gente ciertamente en el mundo tradicional o ortodoxo es que uno debe hacer lo mejor que pueda pero sépanlo algunos de ustedes tienen situaciones en sus hogares que les van a impedir de manera tajante tener un pesaj tradicional eso significa que ustedes deben cruzarse de manos y echar las manos para arriba y decir no se puede no deben hacer lo mejor que puedan y aquí la alhajá se vuelve más una cuestión de una meta a cumplir que una restricción porque si lo ven como una restricción como leyes leyes van a fracasar si este año no pudieron cumplir pesaj 100% el próximo año pues traten de si este año pudieron cumplir pesaj al 50% el próximo año traten de hacerlo al 51% pero muchos de ustedes por la situación en la que viven o por donde viven les va a quedar muy difícil vivir una vida tradicional eso no significa que deben privarse de la sabiduría y de las experiencias que les pueden dar estas acciones y esta forma de vida y mientras ustedes tengan eso claro desde el comienzo creo que se van a ahorrar mucho sufrimiento ok entonces volviendo al tema a menos de que ustedes en efecto su parnazá dependa de esto procuren no vender nada traten de deshacerse de todo el jametz que posean y luego hacen bitul ahora que es lo bonito del bitul jametz supongamos haberim que hay una un cubito de pan debajo del sofá y yo limpie y traté de encontrarlo y no lo encontré y está ahí en el sofá si sentado encima del todo pesaj estoy violando la ley la respuesta es no esa es la magia del bitul jametz bitul jametz es yo el 14 de nissan digo todo el jametz que esté en mi posesión que vi que no haya visto lo declaro como polvo de la tierra es decir eso ya no es jametz y no es jametz ese pedazo de crouton ese pedazo de pan que está metido en el fondo de mi sofá cierto en el bolsillo del pantalón que no me pongo desde hace cuatro meses no es jametz eso no significa que yo pueda tener una alacena llena de whisky y decir eso no es jametz y después de pesaj ay miren jametz no yo lo que anulo lo tengo que tratar como polvo de la tierra eso ya no es jametz entonces no tiene valor deshagámonos de él si su parnazá depende de esto entonces contáctenme privadamente pero javerín si ustedes son panificadores y van a seguir haciendo pan en pesaj no lo vendan porque entonces transgreden una mitzvá para o sea estarían cumpliendo una mitzvá para transgredir otra si ustedes venden todo su inventario de jametz y siguen vendiendo jametz en pesaj que están haciendo están robando ok lo mínimo que pueden hacer javerín como dijo alejandro no consuman jametz es un muy buen comienzo esto de no poseer jametz de deshacerse el jametz es bien difícil especialmente para aquellas personas que trabajan en en la industria alimentaria para el próximo año pesaj es un excelente momento para irse de vacaciones o para tener un socio no judío que se encargue de la tienda que se encargue del restaurante toda esa semana y esa persona saca sus dividendos esa es otra forma de hacerlo pero no es fácil preguntas sobre comidas permitidas no permitidas venta de jametz pasemos pasemos entonces a los utensilios javerín está la guía de pesaj de la asamblea rabínica lo van a ver yo les mandé todo este texto a las personas en la clase voy a poner un vínculo en el video si lo necesitan ahí lo pueden bajar es pues una explicación de las leyes de pesaj de acuerdo al movimiento conservador el principio más sencillo es este principio el principio general que se utiliza en la cashurización es que la forma en que el utensilio absorbe los alimentos es la forma en que puede ser purgado de ese alimento que holo kah poleto entonces si yo tengo una olla en la que he cocinado jametz la forma de sacarle el jametz a esa olla es hirviendo agua es llenando la olla de agua dejándole hervir todas las cosas que tengan ahora esto depende también de los materiales hay materiales que no se pueden casherizar principalmente las cuestiones de arcilla la losa no se puede casherizar la porcelana no se puede casherizar entonces si ustedes tienen una porcelana casher que utilizan todo el año les toca guardar la empresa no significa que les toque destruirla simplemente no pueden usarla en pesa el vidrio el vidrio los plásticos duros al menos de acuerdo a la opinión de Rabobadia la madera puede ser casheriz entonces leamos aquí vamos vamos viendo entonces este principio opera sobre la base de la calidad o la intensidad de como un elemento en particular absorbe los alimentos los elementos de cocina usados para la comida fría se pueden casherizar mediante el enjuague ya que ninguna sustancia ha sido absorbida por el plato o por el vidrio entonces algo donde yo solo sirvo cosas frías lo lavo muy bien los artículos usados en una estufa absorben alimento donde hay calor hay absorción y por lo tanto necesitan un mayor nivel de acción a saber expulsar el alimento en agua en ebullición a través de un proceso llamado jagala yo cojo la olla más grande que tenga la lleno de agua hasta el tope hierbo el agua y sumerjo en esa agua todos los implementos de metal que vaya a casherizar para pesa la forma más intensa de casherización se aplica a artículos usados directamente en el fuego o en un horno y estos utensilios requieren un proceso de casherización llamado libun libun es que la cosa se caliente tanto que quede al blanco vivo que quema el alimento absorbido preguntas ok rápido rápido para casherizar ollas de metal cubiertos y utensilios de cocina limpia a fondo el artículo con agua y jabón luego siguiendo un estricto periodo de espera de 24 horas donde el cual elemento no se utiliza sumerge el elemento en agua que se haya calentado a temperatura de ebullición para ollas y sartenes limpia las manijas a fondo si el asa se puede quitar hay que removerla para una limpieza profunda para efectos de la galá el elemento debe estar completamente expuesto al agua hirviendo ollas y sartenes o se pueden sumergir en una olla grande de agua hirviendo o se llenan con agua llevada a punto de ebullición después de lo cual se deja que hay una piedra caliente en la olla haciendo que el agua desborde para que cubra los lados de la olla en el caso de los objetos de plata cada parte de la pieza debe estar expuesta al agua hirviendo siguiendo ese proceso de la galá cada utensilio se enjuaga en agua fría ahora a ver esto es si yo voy a usar las mismas si yo no tengo muchas ollas que hago yo en mi casa yo llevo observando pesas 15 años yo ya en mi casa tengo vajilla nueva tengo ollas nuevas y todo eso vive en una caja todo el año cuando llega pesas que me toca hacer yo guardo mis ollas guardo mis platos normales los pongo en una caja los dejo en el closet no hay ningún problema saco mis ollas de pesas saco mis sartenes de pesas saco todas las cosas de pesas cacherizo mi estufa cacherizo la cocina y cacherizo mi horno facilísimo me demoro día y medio haciendo esto si yo no tengo estas cosas y de nuevo mucha gente no lo tiene tiene medios o sea esto es lo que ustedes pueden ir construyendo año a año despacio despacio y ustedes solo tienen dos sartenes y tres ollas pues esas dos sartenes y las tres ollas son las sartenes y las ollas que tienen que usar en pesas entonces les toca cacherizarlos o sea cacherizar yo solo lo tengo que hacer si estas ollas yo las he usado no durante pesas si el mango se puede quitar se remueve si no limpiar muy bien incluso alrededor del punto de contacto con el mango y si ustedes no cacherizan un plato en pesas simplemente lo guardan y después de pesas lo pueden volver a usar no hay ningún problema yo guardo toda mi vajilla todas mis ollas todos mis utensilios y saco mis utensilios de pesas eso es lo que hago yo pero yo voy invirtiendo en esto 15 años si ustedes no tienen esto entonces les va a tocar cacherizar que es un proceso es un poquito más dispendioso pero ciertamente más barato el vidrio es fantástico el vidrio es el elemento maravilla en cuestiones de kachurut si ustedes quieren hacerse la vida fácil compren vajilla no de cristal cristal es caro de vidrio platos de vidrio tazas de vidrio de acuerdo al talmud el vidrio no absorbe no absorbe yo como como cacherizo una vajilla de vidrio la lavo that's it ok ahora las ollas de vidrio de este vidrio pyrex super super especial hay que cuidar de que no se manchen si se manchan ya entonces no se pueden cacherizar pero hay vidrio que no se mancha y esas ollas si uno les hace jagalá es decir lleva agua en ebullición y y listo el pollo con esas ollas ok bueno aquí les dejo la lista tres cosas importantes estufa la estufa se limpia muy muy bien completamente y luego se prende a potencia máxima por media hora así se cacheriza la estufa el horno el horno se limpia muy bien con químico con lo que necesiten para limpiar el horno muy bien las parrillas del horno muy bien limpias luego ponen el horno a temperatura máxima y si tienen un horno que se limpia solo un self cleaning oven mucho mejor temperatura de 600 grados eso fahrenheit eso quema cualquier tipo de comida que haya quedado en el horno va a hacer humo la casa va a oler un poquito no lo hagan el día antes de pesas cuando vayan a llegar los invitados esto es un proceso tienen dos semanas entonces estufa se limpia y se pone a todo lo que da el horno lo mismo se limpia bien se pone a todo lo que da el horno microondas cortesía del rabo badia se limpia el horno muy bien se pone una taza de de agua en el microondas y se deja hirviendo seis o ocho minutos hasta que el agua se evapore ok genial el rabo badia con esto nos salvo un montón de problemas antes de cacherizar yo debo dejar de reposar la cosa veinticuatro horas ok o sea estudien la lista estudien la lista a fondo si tienen cualquier pregunta pues tienen dos semanas para preguntarme no me escriban el catorce de nissan con preguntas de pesa no les voy a responder pero lean esto en detalle preguntas sobre cacherización ah una pregunta que no que me acabo de acordar no respondí entonces hay que comer matzá tres veces al día no yo solo tengo obligación de comer matzá las noches del ceder primera y segunda noche de pesa de resto si a mi no me gusta la matzá yo puedo no comer matzá pero no puedo comer jametz tampoco obligación de comer matzá yo solo tengo las dos primeras noches de pesa de resto yo puedo comer lo que quiera pues lo que quiera que sea casher la pesa pero no tengo que comer matzá si la vajilla es exclusiva para pesa no toca casherizarla si yo tengo implementos que solo utilizo en pesa para comida casher de pesa que no utilizo en ningún otro momento del año no tengo que casherizarlos ok preguntas ok si no hay preguntas entonces Jaberim tengan una excelente semana por favor revisen este material y revísenlo hoy o mañana para que las preguntas me las puedan hacer a tiempo próximo domingo a la misma hora la misma